Te busco y no te encuentro Aunque estés a mi lado Estás muy diferente Dime que te ha cambiado No eres la misma persona que conocí Aquella fresca mañana de abril Dime que te pasó Porque cambió Tu forma de ser ¿Qué pasó? Por favor, dímelo Ya no me hablas, no me abrazas, no me ves Ya no eres como antes ¿Qué pasó? Por favor, dímelo Si hay alguien más en tu vida, aunque me duela Dímelo Y esta es la inquietud norteña No eres la misma persona que conocí Aquella fresca mañana de abril Dime que te pasó Porque cambió Porque cambió Tu forma de ser ¿Qué pasó? Por favor, dímelo Ya no me hablas, no me abrazas, no me besas Ya no eres como antes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, dímelo Si hay alguien más en tu vida, aunque me duela Dímelo 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 Gracias.